De 4.5 millones de dólares, 60 millones de pesos, será la inversión que el gobierno de Veracruz realice luego de formalizar el convenio con la Junior Social Business, informó el secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Eric Porres Blesa. Después de que escuchamos el concepto de negocios sociales, que es un concepto revolucionario, el gobernador del estado, pues a sola mano, instruyó a esta secretaría para realizar un convenio con la asociación, con la fundación Junus o Junus Social Business, de tal suerte para que Veracruz se convirtiera en el primer estado de la república y así México entrara en este esquema de negocios sociales. De esta forma, México entra de la mano de Veracruz a este esquema de negocios sociales, inversiones que no tienen utilidades, pero que atacan un problema social mediante un producto. El objetivo principal del Fondo Capital es resolver problemas sociales mediante la generación de empresas creadas para dicho fin, que además transformen la vida de quienes los llevan a cabo al aportar un beneficio social sobresaliente. Todo este fondo será manejado por la fundación del profesor Junus. No hay empresas en la actualidad porque se van a generar, son empresas que empiezan de cero, que empieza a detectar un problema social que se va a hacer en el seno de esa mesa, eso ya va a ser parte del trabajo de la fundación Junus en Veracruz. Lo que va a empezar ahorita es ya la conformación legal de lo que va a ser el Junus Social Business en Veracruz y también la buena noticia de que logramos dos cosas. La primera, que en el 2015 el foro latinoamericano o la cumbre latinoamericana de negocios sociales sea en Veracruz. Y la segunda, que la cumbre internacional, la misma a la que acabo de asistir en Malasia, el próximo año vaya a ser en nuestro país. Y es que Veracruz fue elegida sede de la Cumbre Latinoamericana de Negocios Sociales 2015. Anuncio que hiciera el Premio Nobel de la Paz y creador de los negocios sociales, Mohamed Junus. Previo a ello, en el 2014 también será sede de la Cumbre Global de Negocios Sociales. De esta forma, Veracruz se pone a la vanguardia nacional con la consolidación de la alianza entre el gobierno del Estado y Juniors Social Business para la creación del Fondo de Capital para Empresas Sociales. Berta López Aguayo, más noticias.